Esa fue la cuestión. ¿Se va a tener en cuenta también a futuro el tema de esta empresa San Francisco? Ya se ha descartado totalmente. Mire, es muy contradictorio todo. Hoy nos dicen los choferes que la empresa se quiere quedar. O sea, está presionando para ver a quién se la vende, a la provincia, si se queda el municipio. De hecho, parece aparentemente que los empresarios quieren dejar de prestar el servicio. Lo que nosotros estamos pidiéndole es que lo hagan como corresponde. Y como corresponde es como dice el contrato. Avisen seis meses antes y váyanse. Ellos dicen que al secretario Busto ya le habían avisado. ¿Cómo? ¿Que le mandaron un WhatsApp? No, muchachos, esto se tiene que hacer por una nota fehaciente. Ellos lo hicieron en enero del año 2016. Hicieron expresa su voluntad de seguir brindando el servicio. No una vez, varias veces. Aparte de eso, se quedaron brindando el servicio. Posterior a los seis meses, los seis meses se vencieron en junio del año 2016. Y estamos en agosto del 2017. Está claro que hay una voluntad de no irse. Entonces, si se quieren ir, presenten la nota. Nosotros con mucho gusto se la recibimos. Llamamos a una licitación pública y buscamos otra empresa. Pero que no nos tomen de YN, ni al municipio y sobre todas las cosas a los usuarios. ¿Cree que es una operativa política lo que acaban de hacer frente a ese gobierno con el tema de los colectivos? No me queda ninguna duda. Gracias.